Mi nombre es Raúl Torres, soy odontólogo de las unidades móviles del Fosalud. Cuando la población nos lo demanda, nos acercamos hacia su lugar de residencia. Dependiendo de la distancia, salimos desde las 4 de la mañana, 5 o 6, con la finalidad de estar a la hora que la población está presente en el lugar donde necesitan la atención. Nos acercamos al lugar donde ya tenemos las áreas definidas. Los médicos se ubican en sus áreas, las enfermeras comienzan a preparar los pacientes, los odontólogos también destinados a sus áreas. Las atenciones que brindamos como unidades móviles consisten en atenciones de medicina general, donde usted puede consultar por gripe, por dolor de cabeza, por problemas estomacales. También brindamos atenciones en el área de odontología, dándole a la población la atención con sellantes de fosas y fisuras, para evitar que las piezas puedan ser fáciles de carearse. También se le brinda la aplicación de barnices fluorados, es decir, para fortalecer los dientes y evitar que la carie llegue, principalmente en la población infantil. Comienza la jornada médica, enfermera prepara, toma presión, temperatura, peso, talla de cada paciente. Pasan con los médicos, donde cada uno es minucioso en el examen físico, la historia clínica de cada paciente. Luego se prescribe el medicamento y los pacientes se acercan al área de farmacia. En el área de farmacia lo que hacemos es dispensarle a cada paciente su medicamento, detalladamente con la indicación que el médico le ha dejado en la receta médica. Nos tomamos el tiempo para que ese paciente vaya satisfecho y sepa cómo se va a tomar específicamente ese medicamento. Dependiendo de la necesidad de cada paciente, si es un adulto mayor, nos tomamos el tiempo para que él sepa cómo se lo va a tomar, cómo se lo va a aplicar. Si es menor de edad, tiene que ir con el adulto para explicarle al adulto cómo va a tomarse ese medicamento y eso es lo que hace un encargado de farmacia, el despedir al paciente con su medicamento y su prescripción exacta.